Gracias A la vuelta de la esquina de este cuarto aniversario Que onda Banda de CL11 Un honor estar por aquí Narrando estas luchas el día de hoy La verdad es que vamos a darle con todo Y sinceramente Pues a lo que salga Pero pues aquí estamos con todo el orgullo Y todas las ganas del mundo Y vamos a narrar y esperemos que les guste Así es como ya lo dijo El buen Don Hugo Estamos con todas las ganas Y orgullosamente Don Hugo de ser Mexicanos hoy ya a vísperas De este 15 de septiembre Festejar un año más De la independencia de México Y que más y que mejor Don Hugo Que con lucha libre en vivo Desde nuestra querida Arena GDL Sebastián Allende número 71 Cuando ya estamos aperturando Este cartel Con este mano a mano Entre este mismo Mercurio Que ya lo hemos visto en otras ocasiones Aquí en la GDL Más recurrentemente en la Roberto Paz Frente a su rival Que el día de hoy De hoy Don Hugo Tiene A un bravo Frente Este Mercurio Que ha demostrado ser un rudazo Así es efectivamente Mi Tony Este sí La verdad es que es un buen luchador Tiene muchas Este Ganas Y toda la casta Del mundo Para sacarlo adelante Pero de alguna manera Creo yo pues Que todavía le falta Un poquitito Para poder llegar A esos estelares Que es lo que lo ha tenido De alguna manera De este lado Pero después Esperemos que ahora saque El cobre ¿No? Para sacarnos adelante En esta pinche lucha Que se merece decir Arriba México Así es Mi buen Don Hugo Cuando ya estamos viendo El conteo Por parte de El hipócrita El día de hoy Don Hugo Dicho sea de paso Caracterizado Como China Poblana Haciendo honor A este 15 de septiembre Viva México Y estos gladiadores Con condiciones Bastante interesantes Ya vemos a Mercurio Por ahí Sometiendo Con este Candado al brazo Lo está amarrando También por ahí De parte del cuello El referee Bastante atento Dice que no hay nada Don Hugo Al momento Totalmente pareja Esta contienda Se está dando A ras de lona Estos muchachos Demostrándonos Las bases De la lucha libre Así es Mi buen Tony Creo que de alguna manera Yo creo que es la mejor Manera de demostrar Cuando tienes el conocimiento A aplicar La lucha olímpica Greco-Romana Para saber Los conocimientos Que tienes Del llave Y contra llave Creo que Mercurio Va ampliando Una buena lucha Y pues esperemos Algo mejor Ahorita vamos viendo Que se ve nomás Este pinche suplex Ahí está De alguna manera Para que Está demostrando Y quererlo opacar Pero pues no trae Con que Mercurio Es Mercurio Y vamos a ver Lo que sucede Mercurio Al momento Demostrando O al menos Eso es lo que parece Por parte de Mercurio Ya por ahí Conectando Conectando con el público Don Hugo Y comentarle Que estamos a la vuelta De la esquina Del cuarto aniversario De la GDL Donde se nos vienen Contiendas Con todos Duelos de máscaras Contra máscaras Duelos de cabellera Contra cabellera Vienen por ahí También Las sectas Que por ahí Ya tuvieron problemas Y esta Ese día del aniversario Se están dividiendo Pero una contienda Que me llama Bastante la atención Y creo Que a lo mejor Aquí al público De C.L. Conce Ese máscaras Contra máscaras De Giro y Colorado Nueva generación Versus Giro y Colorado Originales A mi me queda La incertidumbre Don Hugo Que va a pasar Después de que Alguno de esa pareja Pierda la Pierda la capucha Que va a pasar Con el nombre Van a seguir Luchando Como va a pasar Vamos a ver Que sucede Don Hugo Tu como ves Como ves este aniversario De la GDL Efectivamente Mi buen Tony De alguna manera Sabes que Yo pronostico De alguna manera Este 28 aniversario Bueno cuarto aniversario El día 28 de septiembre Pues que de alguna manera Para mi Yo estoy viendo Por ejemplo Las leyendas Como es Este Ráfaga Contra tiburón La cabellera Si efectivamente Van los chavos De alguna manera Con el máscara Contra máscara Creo yo Para mi gusto Personal Pues que Generaciones nuevas Como Giro y Colorado Nueva generación Pueden tener la gran Oportunidad De seguir adelante Y salir avantes De esta gran pelea Pero pues Obviamente Los otros No van a dejar Por algún lado Ya todo lo que Han cosechado Todo lo que llevan De tradición Puedes dejárselos A unos nuevos chavos Que van empezando Que van empezando En todo este rubro Ojalá Y a mi gusto De ver Como buen técnico Que soy Que se la lleven Giro y Colorado Nueva generación Así es Mi buen Don Hugo Cuatro gladiadores Con excelentes condiciones Ya lo han demostrado Aquí en la GDL Y vamos a ver Que sucede Ese día Amigos y seguidores De Seleconce Dejen en los comentarios Quienes son sus favoritos Para esa contienda La nueva generación Los que dicen Ser los originales Recordar el contexto Dicen estar En alguna gira Y llegan Y se encuentran Eso Pero recordar Que nuestro gallo Hizo el nombramiento Oficial Aquí en Seleconce Podrán encontrar El video De dicho nombramiento Y al tanto Mi buen Don Hugo Estamos viendo Como sigue Este mano a mano Dándose con todo Ya vemos algo Desgastados A Mercurio Y a su contrincante Que le acaban De aplicar Esa finta Al momento Don Hugo Este Mercurio Parece que no La está pasando bien Pero acaba de responder Con esas pinzas Así como El poderosísimo Tanto con el que Mis Águilas de la América Don Hugo Se llevaron Este clásico Una vez más Demostrando Quien es el papá De los pollitos Don Hugo Híjole Don Tony Ya me pegaste Donde no me debes de pegar Como buen chivista Bueno Pues hay que reconocernos El partido acabó Concluyó En esta magnífica noche Previo Al grito Independencia De nuestro México Querido Efectivamente América ganó Pero bueno Pues aquí estamos Ahorita degustando Una gran lucha Entre Mercurio Que yo para mi gusto Tony Está un poquito Erradicado Pero te lo juro Que va a rectificar Y no va a poder Con el otro Ah caray Ahí no le dio Un pinche suplex Uno Dos Tres Del hipócrita Se acabó Para Mercurio Caray Me están haciendo Tragarme mis palabras Pero yo sé Pero yo sé que va a poder Y vamos para adelante Técnicos Mercurio Échale ganas Este Mercurio Acaba por sucumbir Y dándole la victoria En la primera caída A este gladiador Que hace los méritos Necesarios Mercurio Ya lo vemos Ahí debajo Del cuadrátero Lamiéndose Las heridas Y el conteo De tres Es oficial Por parte De la hipócrita Llegó Ambos gladiadores Tomándose Un respiro Y el mismo Mercurio Aprovechando Para echarle un ojo Al marcador Que alguien le avise Que la América Ganó 1-0 Don Hugo Tal vez no sabe Por eso Anda por ahí Muy atento Y ya vemos Cómo está Retándolo A que se incorpore Y la gente Está conectando Con estos gladiadores Entonces se trata Don Hugo Oye Don Hugo Y aprovechando Para comentar En el mismo Asadero A dos pasos De la GDL Podemos encontrar Deliciosa comida Yo quisiera Que me hablaras Aprovechando La ocasión De ese Dogo Estruendoso Y por qué no De esa tonina Que tiene más de 750 gramos De pura melcocha Don Hugo Así es Mi buen Tony Efectivamente Dense una vuelta No nos crean A nosotros No hagan caso De lo que estamos Promocionando aquí Dense una vuelta Para que lo comprueben La verdad La tonina Delicioso Desde el pan Elaborado Carnes De primera selección Para que ustedes La prueben Y a un buen precio Que es lo que todos Buscamos hoy en día Para que entiendan Y saboreen Lo mejor El enlazadero El enlazadero La mejor opción Antes de entrar A la lucha Después de entrar A la lucha Pasen y tómense Un taquito Una gringa Una hamburguesa Un hack dog Ahí tenemos De todo Lo que cada quien Necesite Por favor Yo en lo personal Don Hugo Le recomendaría Aquí a los amigos Si seguís De ser leconce Las quesavirrias Esas quesavirrias Que me ponen En problemas Semana tras semana Don Hugo No sé si pedir Uno o pedir Tres Lo bueno Es que hay Con queso Mi buen Don Hugo Cuando ya vemos Como Mercurio Está intentando Reaccionar Con ese salto Del tigre Bien aplicado El hipócrita Bastante atento Viene con este Juego de cuerdas Que está enganchando Fortunamente Ganando En confianza Arrancando Tomando impulso Y parece que va a volar Amenazándolo Pero lo sorprenden Con tremendo Patadón Dejándoles malas Condiciones Don Hugo Lo dejaron viendo Estrellitas Como diciendo Mami Mañana no quiero Ir a la escuela Así es Efectivamente Gracias a Dios Y para su buena fortuna Mañana no tenemos Clases Entonces que Mercurio Se recupere Vamos a esperar Y vamos a confiar Como buenos técnicos Y arriba Los técnicos Señores No me voy a cansar De decirlo Que ahorita Mercurio se va a recuperar Porque realmente Su contrincante No sabe Ni que hacer Da por donde quiera Pero no conecta Como debe de ser Entonces lo estamos Viendo ahorita Señores Analicémoslo Arriba Mercurio Arriba los técnicos ¿Qué es eso? Ven nada más dos Ahí está Se acabó Por parte de la hipócrita Así es Don Hugo Y comentando un poco Más al respecto De lo que estás Transmitiendo Están dejando Vivir a Mercurio Y Mercurio Ha demostrado Ser un rival Peligroso Recordemos Que nos bajó Ahí en la Roberto Paz A varios gladiadores Y les ha despojado La cabellera Cuando vemos Como está Amarrando Con ese Intento de casita El conteo de uno El conteo de tres El conteo de tres El conteo de tres Mi buen Don Hugo Tu favorito Acaba de emparejar La balanza Acaba de poner La última caída En el aire Haciendo los méritos Necesarios Demostrando técnica Y llevándose A su contrincante Que no lo esperaba No lo esperaba No lo esperábamos Nadie Este Mercurio Ya Bastante Bastante Repuesto Cual si fuera Su parte De su estrategia Don Hugo Dejarse Dejarse bajar Por este contrincante Y despertando Justo a tiempo Don Hugo Como debe ser Mi buen Tony Pero siempre Lo voy a decir No me voy a cansar De decirlo Te 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 Técnico Señores Ahí está demostrado Cual es la escuela Y las llaves Y contrallaves Que trae el señor Mercurio Acaba de terminar La segunda caída Espectacularmente Entonces Pues donde están los rudos Nadie salió a flote Nadie aplaude Nadie grita Nadie está en reproche Porque Reconocen el trabajo Del técnico Elaborado Y hasta el momento El mejor Ahí viene Para abajo Para darle su merecido Como no Vean nada más El patadón Que le propina Mercurio Que lo levante De una vez Vamos Mercurio Tú puedes Viene Mercurio Arrastrando A este mismo Strike Durante Toda la arena GDL Vaya Racatán Acaba de propinarle Rematando Con ese patín Ya Mercurio Ganando Confianza El anuncio Oficial Por parte Del sonido Local De la tercera Caída Don Hugo Acaba de sonar Viene Mercurio Dándose grasa Patín Tras patín Menospreciando A este contrincante El hipócrita Empezaba con el conteo Que marca el reglamento Pero Mercurio Se está incorporando Y parece Que las acciones Están totalmente Parejas Pero honestamente Esta noche Yo estoy contigo Hasta el momento Yo estoy con Mercurio Demostrando Al momento Que trae Con que Y bastante Bastante Complicaciones Para su contrincante Que de a poco Se está reponiendo Don Hugo Le cuesta un poco De trabajo Y nuevamente Las hostilidades Van a iniciar A punta De la tercera Caída Vamos a ver Quien se lleva La contienda Para sus arcas Esta noche Don Hugo Así es Mi buen Tony Pues esperemos Que el buen Hipócrita Que es el Refri De refri Hoy en día Aquí en la GDL Pues tome las acciones Como deben de ser No se vaya Favoritismos No prefiera Hacer otras cosas La verdad Es que no tenga Ese favoritismo Por los rudos Porque lo ha denotado En diferentes ocasiones Ojalá que hoy en día Sea justo Y se ponga a hacer Lo que tiene que hacer Así es Ya el público Exigiéndoles Que se pongan A chambear Don Hugo Exigiéndoles Por ahí Que comiencen En las acciones Y ya se está Metiendo duro Con el público Este Mercurio Atorándole A ese duelo De Rakatam Está recibiendo Más de lo que esperaba Aprovechando Esta oferta Y está desnudeándose Buscando Así es Señoras y señores Gracias al público De ser De conces No más Para que se den Cuenta Que traen Los técnicos Señores Ahí viene A caray Le dobletea La cosa Pero igual Mercurio Se pone de pie Vean Nada más Ahí va Ese pase No pasa Nada Mercurio Se queda Esperando Eso No sale Ahí va Señor Señor Así es Vean Nada más Esas tijeras Vas De volado No tiene nada Que hacer El contrincante Señores Sinceramente No es que seamos Técnicos Pero ahí se está Viendo la calidad Ahí viene Viene Mercurio Ese palmetazo En el pecho Señores Vean De alguna manera Boom Ahí va Segunda Está preparando algo Tercera cuerda Ahí un poco Trastavilla Pero ya ven Ahí está El jalón Viene este Mercurio Demostrando Que también tiene Por ahí Con el juego De cuerdas Proyectándose Tomando Impulso Dispuesto A salir Entre segunda Y tercera Dando justo En el blanco Con ese tope Suicida Don Hugo El mismo Mercurio Arriesgando El físico Esta noche Aquí en la GDL Para el beneplácito Para el deleite De los asistentes Hoy aquí A la GDL Quienes gusten De buena lucha Lucha libre De calidad Viene el mismo Mercurio Preparándose Lo sorprenden Lo impactan En contra De la ceja Del cuadratero Y lo rematan Con ese Recaptán Al pechito Ya lo vemos Por ahí Doliéndose Y viene De regreso Parece que va A continuar Mi Don Hugo Efectivamente Bueno Tony Vamos a esperar A ver Que tiene Atado Entre las mangas Este luchador Rudo Que para mi No tiene nada Ahí está Vean nada más Uno Dos Dos Hay hipócrita Deja de ser tan Condescendiente Con los rudos Cuéntale como debe ser Rápido Por favor Porque estamos Hartos de tu preferismo Con el rudismo Ahí viene Otra vez Vean nada más Como lo toma Eso Ah caray Ahora si me sorprendió Uno Dos Nada todavía Nada 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 todavía Y está La contienda Al momento Don Hugo A excepción De lo que tú Opines Bastante Bastante Pareja Podría Inclinarse Para cualquier Para cualquier Lado Y ya vemos Como se les está Costando trabajo Incorporarse A ambos gladiadores Y viene Mercurio Tratando de sorprender Lo llevan con estilo De bombero En las alturas Parece que lo quieren Llevar Se está resistiendo Finalmente Lo sepultan Hacia la Hacia la lona Su contrincante Va a las alturas Ya lo vemos Desde la segunda Bastante Bastante Desgastado Ya Estas acciones Les han exigido Mucho Y parece que Mercurio Se está incorporando Me lo baja De tremendo Patín Don Hugo Dejándolo ahí Tras bambalinas Nuevamente Viene Este Mercurio Para continuar Y tremendo Engache Me lo baja Hacia la lona El conteo Es de uno El conteo Es de dos El conteo Es de tres 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 Finalmente Don Hugo El conteo De tres Acaba de llegar A favor De Mercurio Nuestro favorito Esto dicho Sea de paso Amigos Y seguidores De serle Consequencia Con nosotros Porque falta Lo mejor Don Hugo Así es Efectivamente Se los dije No somos Mía De los Pronósticos Pero aquí está El buen triunfo De Mercurio Ahí estamos Es muy fácil y sencillo Ingresa Ingresa a nuestro canal De YouTube Y al lado Del botón De suscribirse Encontrarás El botón De unirse Pícale Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar Tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale Al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Selegonce Pero a ver Mi José Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Telecontext Hola que tal amigos Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video Es super sencillo Es para invitar A toda mi raza De Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera del arena Que de él No dejen pasar Esa oportunidad Ya saben Está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar Que tal amigos Habla Rayman El hijo del rayo De Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Tonina Jackson Hay de todo Y lo principal Es la Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDLL Me agarraron Con nombre Con nombre del Colorado ¿Dónde más La pueden adquirir Aquí con sus amigos Del asadero Sebastián Ahí en el número 71 Al lado de la arena GDLL Recuerden Somo el Colorado Los invita ¡Gracias!